Bien, nosotros continuamos nuestro recorrido. Estaba aquí cantando Gerardo hace rato. Una fotografía fue lo que me quedó de aquel viejo romance entre Maduro y yo. Y después se fue cantando Boni Cepeda, cuarto de hotel. Y Omar Enrique, échamelo aquí. Sabe que Omar Enrique tiene propiedad aquí. Debería estar sancionado el malandro ese. Tiene propiedad aquí y montó un restaurante sin permiso del dueño del restaurante de Yamaracá. Yo me reconozco la historia. No te digo que se quería ser amigo mío y me contaba todo. No, yo vine para que la mujer mía pariera aquí. Porque cómo va a parir en ese desastre con ese gobierno de Hugo Chávez, chico. Así me lo dijo el 19 de abril del año 2007. Aquí en la ciudad de Doral. Y ahí en ese mismo centro comercial montó un restaurante utilizando el nombre de un famoso restaurante Maracaibo sin permiso. Así es Omar Enrique, un malandro. ¿Dónde nos vamos? ¿Ya está lista Fabiola? Nos vamos al Táchira con Fabiola Niño. Adelante Fabiola con su reporte desde la frontera. Adelante. Esta es la exigencia de los habitantes de la frontera con Colombia. Que se abran los puentes internacionales. Hay crisis en este sector con el comercio cerrado. La actividad del transporte pesado, paralizado y la pérdida de masa de 20.000 empleos. Colombia siempre ha demostrado interés por el progreso de sus municipios fronterizos. Cosa que no ha demostrado Venezuela hasta el momento. Todo se ha basado en puras palabras y nada de hecho. Después del anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de abrir la frontera, la respuesta del régimen de Nicolás Maduro fue poner aún más barreras en las comunicaciones a los puentes internacionales, evitando de esta manera hasta el paso humanitario. Bueno, mija, yo tengo un hijo enfermo de las piernas, necesito la medicina. Aquí me trancan todo el tiempo, que dice que tiene que ser el hijo mío, que es el que tiene que ir a buscar la medicina. Y él no puede, lo tengo con bastón, lo tengo bueno. Tiene las cabezas del femenino aplastadas y él no puede estar pasando ese puente ni trocha ni nada. Y me trancan todo el tiempo, ni que lleve el recibo me dejan pasar. Aquí, los de aquí, ¿no? No los de allá. Otro de los sectores afectados con el cierre de la frontera desde el 2019 son los transportistas de carga pesada. Más de 200 trabajadores de este sector se reunieron cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander en el municipio Pedro María Aureña con sus vehículos de carga, haciendo ruido. Exigían la apertura de los puentes. Ese rato, si no nos mata aquí el coronavirus, que supuestamente es el virus de todos, nos va a matar la desidia y el hambre. La necesidad cada día de pensar cómo se va a hacer para comer, para echarle a la olla y a los anaqueles. Bueno, actualmente estamos paralizados más de 1.500 transportes, paralizados completamente, porque no tenemos carga del interior, es muy poca la carga que hay. Para este jueves se esperan más manifestaciones exigiendo la apertura de los puentes. Se habla de un grupo de mujeres que se va a acercar hasta el puente internacional Simón Bolívar a exigir que se abra para la asistencia en el país vecino de los pacientes oncológicos. En la frontera, Colombo-Venezolana, para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Gracias, Fabi. Fabi va a continuar unas horas más, yo creo que todo el día de hoy, allí en la frontera, y ustedes van a ver sus reportes en Noticias EBTV. Y cuando Fabi decía que el presidente Duque abre la frontera, Nicolás Maduro pone más cierres, más obstáculos para pasar. Eso tiene una explicación muy sencilla. Obliga a la gente a pasar por la trocha y la gente del ELN y los malandros amigos de Freddy Bernal le cobran a la gente por pasar por la trocha. Ese es todo. No es protección contra el COVID-19. A Maduro no le importa si entra COVID-19 al país porque él ya se vacunó y no se puso a la China. No. Entonces no le importa. Lo que sí es que tiene que cuidarle el negocio al malandro de Freddy Bernal. Cierra la frontera, obligan a la gente a pasar por la trocha y en la trocha están o los colectivos o el ELN y el grupo de Freddy Bernal cobrándole vacuna a la gente por pasar. Eso es un negocio. Le cobran entre 100 y 300 dólares. Saque usted la cuenta si pasan, se lo voy a poner poquito, si pasan 100 personas, que pasan más. Incluso han llegado a pasar mil personas en un día. ¿A 100 dólares? ¿A 200 dólares? Saque usted cuenta. Nos vamos ahora al oriente venezolano. Jesús Albino con la información desde el Estado de Anzuategui. Gracias, Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el Estado de Anzuategui, específicamente desde la ciudad de Lechería. Y es que la falta de mantenimiento por parte de Corpoelect a los sistemas de distribución de energía, pues causan accidentes que ponen en riesgo la vida de personas. En la ciudad de Lechería se observó la explosión de un banco de transformadores, esto producto de la falta de pica y poda de las redes de distribución. Esto sería falta de mantenimiento para hablarles más claro. Esto originó que una familia estuviera en riesgo y no solo esa familia, sino todas las personas que transitan cerca del lugar donde ocurrió el accidente debido a que allí hay cerca instituciones educativas que gracias a Dios no están abiertas en este momento producto de la pandemia. Pero es una zona altamente transitada que no cuenta con el servicio de mantenimiento de la red de distribución eléctrica, lo cual originó una sobrecarga en el sistema y esto pues habría generado el accidente. Gracias a la rápida acción de Protección Civil Urbaneja pues se pudo acordonar la zona y se impidió el paso para posteriormente atender lo que fue esta explosión. Pero se evidencia una vez más el colapso que presentan los servicios públicos en Venezuela, en este caso el servicio eléctrico. Carlos. Se lo decimos a ustedes. Servicio público. Cuando uno es agua, es electricidad, o es gasolina, o es gas doméstico, o son los servicios de salud, o son los servicios viales, o es alcantarillado, o es cloaca, y todos con una peligrosísima influencia en la población. Nos vamos ahora al estado Carabobo, al centro de Venezuela, ya está lista Ruth Lara Castillo con la información. Gracias, Carlos. Buen día para ti, para las personas que se conectan con la mañana de BTV. Desde esta región del centro de Venezuela les informamos que recientemente representantes de la fundación Manos Amigas por la Vida y de la red venezolana de Gente Positiva solicitaron un plan de vacunación contra el COVID-19 para las personas con VIH en el país, que aseguran son cerca de 73.000. Ellos piden que este plan de vacunación sea inmediato, urgente, pues tienen condiciones de vulnerabilidad. Además, señalan que registran al menos 200 contagios y 35 fallecidos. Piden que este plan de vacunación garantice la confidencialidad de las personas con VIH que se lleve a cabo en las farmacias donde buscan sus medicamentos o en sus sitios de consulta. Por otra parte, denunciaron retrasos en la distribución de medicamentos para las personas con VIH. Esto se estaría generando por las recurrentes fallas en el suministro de combustible. Aseguran que desde hace aproximadamente mes y medio llegaron medicamentos al país donados por el Fondo Global y hasta el momento no han sido distribuidos. Aseguran que cada vez que deben interrumpir sus tratamientos colocan en riesgo sus vidas. Carlos, con esta información devolvemos el contacto a Miami. Gracias, muchas gracias Ruth. Y rápidamente regresamos a la frontera. Fabiola se ha movilizado a otro lugar y nos tiene más información de la que ya nos presentaba hace unos minutos. Así que volvemos a hacer contacto. Ya la tenemos, señor director. Ahí está Fabiola Niño desde la frontera Colombo-Venezolana con más información. Fabi, nuevamente en el aire. Adelante. Hola, Carlos. Bueno, buenos días para ti nuevamente. Nosotros, como tú le dijiste, vamos a hacer este nuevo contacto. Ya la información de todo lo que había ocurrido en el día de ayer, la di a conocer en el primer informe que hicimos. Tuve que cambiarme también de protección porque ya la mascarilla que tenía me dijeron los médicos que nos están chequeando porque hay un protocolo aquí privado que nos tienen a los medios de comunicación pues un poco atendidos. Nosotros estamos en este momento, esta es la vía que puedes observar que va de Ureña a San Antonio del Táchira. Estamos aquí porque por esta vía de comunicación como lo dijimos en el reporte anterior va a hacerse la caminata de las mujeres de blanco en el día de hoy. Se estima que sea a las 10 de la mañana que caminen desde el municipio Pedro María Ureña hasta el puente internacional Simón Bolívar. Recordemos a Carlos y a la audiencia que en el 2016 fueron las mujeres de blanco quienes abrieron la frontera específicamente por el puente internacional Francisco de Paula a Santander de Ureña. Ellos van a hacer pues la actividad en este momento es en el puente internacional Simón Bolívar que como también lo dije en la nota que abríamos está totalmente pues reforzada las medidas de seguridad por parte de la Guardia Nacional y ahí hay aún más las barreras que colocó el régimen de Nicolás Maduro en el día de ayer. pues nosotros vamos a estar atentos vamos a tratar de llevarles la información en vivo y en directo como lo hemos hecho de esta manifestación de las mujeres de blanco en el día de hoy y después por supuesto del comunicado que dio a conocer públicamente Nicolás Maduro en el día de ayer pidiéndole al gobierno de Colombia pues reuniones para hacer de la frontera una apertura que no sea unilateral nos llamaba la atención del comunicado que hablaba de las manifestaciones ocurridas en Colombia que cree el régimen de Nicolás Maduro que la apertura de la frontera es para ocultar lo que está ocurriendo en Colombia con las manifestaciones asegura pues que no dice el comunicado que se va a abrir la frontera lo que está pidiendo es reuniones con las autoridades colombianas vamos a esperar Carlos a ver qué ocurre con la frontera entre Venezuela y Colombia por aquí por el estado Tache estaremos pendientes Fabi gracias por este nuevo reporte y durante el día estaremos pendientes la próxima hora la manifestación de las mujeres de blanco cuídate y estamos en contacto un gran abrazo Fabi gracias Carlos igual para ti amigo Fabiola Niño nuestra corresponsal en el estado Táchira en cobertura especial en la frontera colombo-venezolana fíjense usted lo que dice el boboca de Nicolás Maduro no que es que abrieron la frontera para distraer la atención de las protestas que hay en Colombia pero está pidiendo reuniones para hacer una apertura que no sea unilateral pausa y regresamos y regresamos a la frontera unilateral y regresamos a la frontera y regresamos a la frontera